¡Pise! ¡Pise! ¡Bailé! ¡Ay, tu paz de la banda! Ajá Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos No escondidas amarte mi amor Cuando tienes tu dueño, cuando tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Cuando tienes tu dueño Pero tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Simplemente soy yo tu amante Porque los amores prohibidos son más intensos que los permitidos ¡Salud!